Yo me siento muy honrada por esto, no sé, te surge, ahora vos decías qué se piensa, no sé, pensás que un nene se está ahogando. En el caso de Jerónimo, que fue el chiquito que sacamos nosotros, en realidad hubo un equipo de cinco personas que si no hubieran estado en ese momento, no sé cómo había terminado la historia, pero en realidad la profe Noelia Len, que es amiga y colega, fue que vio caer a Jerónimo al agua, yo no lo había visto, yo salí corriendo, me saqué los championes y me tiré vestida al agua, un día muy frío de invierno, de vaquerito camisa al agua, a cruzar el río y a tratar de llegar, ¿qué pensás? Hay que llegar, nada más. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Creo que nadie lo pensaría si alguien ve un caso de eso, tirarse, ¿no? Y bueno, creo que la madre está muy feliz de tener a dos niñas a su brazo y no hay muchas palabras para decir, lo único es muchas gracias.